Vamos de inmediato a materia política. La presidenta Michelle Bachelet inició su viaje a Argentina y el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, asumió como vicepresidente de la República ante la ausencia de la mandataria. Antes de partir, la presidenta encabezó la ceremonia de traspaso de mando en el aeropuerto de Santiago. Su visita al país vecino, la primera que realiza en esta segunda administración, tiene como objetivo reforzar el acuerdo de Maipú para potenciar la conectividad y el intercambio comercial entre ambas naciones. La mandataria estará en Argentina hasta la noche del lunes y durante la jornada se reunirá con la presidenta Cristina Fernández. Esta es la primera visita oficial al exterior de la mandataria durante su segundo periodo y estaba programada para mediados de abril, pero tuvo que ser postergada por el incendio que afectó a Valparaíso.